Pues nada chicos, ya estamos aquí, listos para empezar el campeonato, yeeey, muy bien, listos y preparados chicos, si, si, estamos listos, pues nada, a mi lado derecho, tengo la barra del colegio de Peppa Pig, si, si, hurra, si, si, hurra, muy bien chiquitines, y al otro lado tenemos la barra de la patrulla canina, si, si, hurra, si, si, hurra, patrulla canina, wow, 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 oh, pues nada chiquitines, ahora veremos quien de los dos colegios será el colegio ganador, pues nada, mirar chicos, nos había dicho, la copa está detrás mía, oh, que copa más bonita, Madagascel, pues si, esa será para el colegio ganador, vale, pues nada, me pondré aquí, y en cuanto suene el piloto, empezamos el campeonato chicos, que ganen mejor, mucha suerte, venga Peppa Pig, patea tu primera, oh, ten cuidado, no se preocupen chicos, yo estoy aquí en la portería para salvar todos los balones contrarios, venga, avanzar compañeros, claro Rabel, venga Marshall, te la paso, gracias Chase, como avanzamos aquí, Peppa y Danny Dogg están muy atentos, pues nada, vamos a darle aquí, oh, ten cuidado Chase, te la paso, vale, voy avanzando, oh no, me la quitó Danny Dogg, Danny Dogg se ve que está muy atento a todos los balones, oh, ahora que hago, tengo que meter un super gol a Rabel, avanzo por esta línea, oh, oh, veo solo, cuidado Chase, no, no, no pasa nada, aquí estoy yo, super Rabel, para cuidar su portería chicos, oh, tengo que meterle un gol a Rabel, tengo que hacerlo, oh, por este lado, por este lado, oh, 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 yee, bien, yee, vamos a celebrarlo chicos, oh, yee, Soy Zebra, vamos a celebrar un gol Pues nada chicos, va ganando el colegio de Peppa Pig 1-0 No preocuparse patrulla canina, que aún estamos empezando Pues queda mucho chicos, mucho Pues empieza la segunda parte Marshall avanza y tira el balón Pues le cae a los pies de Danny Dog Venga, Danny Dog trata de avanzar y querer hacer la misma jugada Vamos a ver si le resulta o no Pues Zebra está más atento que nunca Avanza y ve el área despejada Danny Dog se pone un poco nervioso, no sabe qué hacer Porque ya Zebra se ha puesto frente a la portería Candy Cat, oh, este Zebra me va a meter un gol Miau, miau Oh, pues nada, ahí va Zebra, chuta y gol Gol chicos Ha marcado Chase para la patrulla canina Se va a celebrarlo con sus compañeros Bien, Rabel se aúna a ellos y celebran juntos el gol Oh chicos, esto se está poniendo muy emocionante Pues vamos 1-1 Aún queda un poquito más Pues nada chicos, hemos quedado empatados 1-1 Así que lo definiremos por penales Vamos a ver qué equipo gana por penales El primero en patear será Chase para la patrulla canina ¿Todo listo Chase? Sí, wow, wow Todo listo Madame Gassel Pues nada, en cuanto suene el silbato Patea Chase Chase se alista Toma un poco de carrerilla Candy Cat se pone un poquito nerviosa y... Oh, Candy Cat lo ha salvado Oh, ¿qué ha pasado? Chase parece que se ha hecho daño en una patita Entra corriendo la doctora Juguetes ¿Todo está bien, Chase? Oh, sí Solo creo que me he lastimado un poquito Pero no es nada, doctora ¿Todo bien? ¿Puede seguir? Pues sí, sí, yo creo que sí Pues nada, entonces me retiro Si todo está bien Oh, gracias doctora Juguetes Siempre pendiente de los jugadores Pues nada, oh, qué pena Me pondré a un lado He fallado el penalti Pues nada chicos Ahora le tocará el turno de Peppa Pig Vamos a poner el balón en su sitio Está Rabel más nervioso que nunca Oh, pues tengo que atajar este penal Peppa Pig también se pone nerviosa Se va a poner a su lado Nerviosa flor de piel para los dos equipos Pues nada Ahora va a patear Peppa Pig Y patea Peppa Pig ¡Gol! 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 ¡Ha marcado el equipo de Peppa Pig! ¡Todo muy contento! ¡Gol! Sus compañeros acuden al campo deportivo para celebrarlo con ella ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oh, pues nada chicos! ¡Qué contento estoy! ¡Pues nada! ¡Ahora vendrá la premiación! ¡Pues nada chicos! ¡Estamos aquí con el colegio ganador! ¡El colegio de Peppa Pig! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien! ¡Pues nada chicos! ¡Esto ha sido todo por hoy! ¡Con nosotros será hasta el siguiente vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!